...quién, para ver qué está haciendo, qué hizo y qué puede llegar a hacer. Claro, porque el voto es un derecho pero también es una responsabilidad. Lilita, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Sí, buenas noches. ¿Qué se decide en estas elecciones? ¿Qué puede decidirse en estas elecciones? Yo creo que se puede elegir un camino distinto para la Argentina. Paso a paso, primero elegimos los candidatos, que además después en octubre van a tener la elección realmente legislativa, y yo creo que tenemos una enorme oportunidad, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde se construyeron marchas de resistencia no violenta, donde se pidió la república. Yo estuve en una de esas marchas, esa paz, ¿no? Yo creo que podemos elegir el camino de la república, pero también el camino de la paz. Y esto es paso a paso. Primero las paso, donde nosotros, las fuerzas políticas, cuatro en realidad fuerzas políticas, los dos socialismos auténticos, el socialismo y la coalición cívica y Proyecto Sur, y básicamente nosotros que lideramos esas fuerzas, en la capital, decidimos que hay que dar el ejemplo. Que hay que, con Pino, que hay que dar el ejemplo, en eso él tuvo la grandeza de incluir a más gente de la que yo hubiera, y partido de lo que yo hubiera incluido, pero tuvo esa grandeza histórica, y yo se la reconozco, en el sentido de que nosotros para poder hablar de república, para poder hablar de debate, para poder hablar, tenemos que ser un ejemplo. Yo creo que la capital puede llegar a ser un ejemplo de esto. Unen, nosotros somos una parte de Unen, Coalición Sur, donde además hicimos el esfuerzo de unir cuatro partidos. Los otros partidos son tres y tienen tres listas. Nosotros hicimos el esfuerzo de llevar cuatro partidos, los dos socialismos, Coalición Cívica y Proyecto Sur, en una sola lista, que quiere conformar un proyecto común, que quiere, pero además hemos dado participación a otros partidos, que sabíamos claramente que sin esa participación podían quedar excluidos del debate político, y además vamos a dar el debate. A pesar de estar primeros y muy lejos, vamos a dar el debate, porque hay que enseñarle al país que todos tenemos obligación de debatir. En Unen, ustedes están primeros, digamos, en las cuatro listas, Unen, están primeros. Sí, 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 claramente. ¿Y Pino, la gente se va involucrando, se va interesando, o entendiendo todo esto? Yo no sé si va entendiendo, pero en general, en todos los procesos electorales, es en el último mes y en los últimos 15 días, donde el ciudadano se siente obligado a definirse. Y hay que pensar que también estas elecciones son elecciones de medio término. No estamos acá ante un cambio de gobierno. Pero, como bien decía Lilita, estas elecciones vienen precedidas de grandes movilizaciones populares. No hay cambio en ninguna sociedad sin que el actor principal, que es la ciudadanía, no se expresa. Y en democracia gana libremente la calle. Y acá hemos tenido tres grandes manifestaciones multitudinarias, 13 de septiembre, 8 de noviembre y 18 de abril. Heterogéneas. Algunos críticos decían, y no se sabe muy bien lo que están pidiendo. Cada uno llevaba en su garganta, en su corazón, en su mochila, un reclamo. Unos cansados del maltrato cotidiano, cansados de la mentira, cansados de no llegar a fin de mes, porque se le acaba el sueldo. Pensemos que acá, todavía en la Argentina, hay 55% de los que trabajan, se llevan al bolsillo, 3.200 pesos. Más de la mitad de la población. Entonces, si alguien pregunta, ¿qué hacían todas esas muchachas empleadas, esos comerciantes, que por los cambios continuos de planes, la falta de confianza, la mentira como sistema, porque si es lícito el fraude público y la falsificación de la estadística, ¿qué hago yo que estoy solo soy empleador o soy productor o soy empleado o soy trabajador? ¿Cómo negocio? ¿Cómo defiendo mi sueldo? Entonces, son muchos los maltratos y me siento inseguro. No me siento inseguro solo ante el que me viene a robar, me siento inseguro. Está lloviendo, no sé si se me va a inundar la casa. No estoy viviendo cerca del río, estoy en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay muchos hoy diputados o senadores que dicen, yo estoy luchando por estos temas, el tema es que no soy, soy tan minoría, soy una minoría, y no puedo discutirlo. Es más, no se logra... Este es el sentido entre otros, ¿no? No, no, no. Yo creo que aparte de la mayoría, miren, cuando uno vota hace dos cosas, elige un candidato, pero también le entrega una energía, eso es poder. Cuando, si nosotros, cuando, yo saqué el 1,8, ahora felizmente estoy resucitada, como dicen, pero hay que poner el ejemplo, estoy muchísimo mejor, pero bueno, hay que, yo quedé con qué, quedé con el cargo, quedé con la autoridad personal, pero sin poder, porque el poder te viene de esa energía. Entonces, el problema es que el representante, en este caso, del pueblo de la nación o de la capital, como va a ser nuestro futuro, mi senador, como digo yo, Pino, el tema es que eso solo opera como límite. Cuando yo tenía poder, no tenía muchas bancas, pero ¿por qué lideraba la oposición? Porque la gente me votaba mucho. Si te votan mucho, vos tenés esa energía, esa fuerza, que te da un pueblo, y eso solo opera como límite al poder, de hecho, yo he limitado muchas veces el poder, en la Argentina, lo mismo Pino. Entonces, por eso nosotros pedimos que nos den mucha fuerza, muchos votos. Ahora, hay dos cosas que vos podés hacer con esa fuerza. Supongamos que vos ganás la elección y te borrás. Y no haces más nada, cuatro años. ¿No pueden repetir el error del 2009? No, no. Aprender una elección. A ver, supongamos que uno elige un candidato, hay muchos, que ganan las elecciones y no hacen más nada hasta cuatro años después. Hay muchos. ¿Qué pasa con esa energía, con esa fuerza que le da al pueblo? Esa fuerza se desintegra. No es usada. Entonces, cuando no es usada, se dice no hay oposición. Yo quiero, esto es central. Yo le pido a la gente que vote a personas, y por eso le pido a nuestro voto, que pone después esa fuerza para limitar el poder. Que se juega. A ver, Pino, que entre la gente que está en los servicios públicos y el poder, está Solanas. Que entre los que se roban el país, está el gobierno que se roba el país y el pueblo, estoy yo. Porque hay que poner todo lo que uno tiene. Esa es la fuerza. No la pedimos para nosotros, para decir, quiero ser esto, quiero ser lo otro, como la mayoría. La pedimos para que esa fuerza sea fuerza que limite el poder. Y la segunda cosa, miren, no hay república sin impuestos justos. Claro. No hay la república, y los impuestos justos son la base de un gobierno y de un Estado. Ustedes, ¿qué promueven un cambio? No tenemos república, y como consecuencia de eso, no tenemos impuestos justos. ¿Qué son los impuestos injustos? El impuesto a las ganancias, a los trabajadores, es injusto. El impuesto, todos los impuestos que pagan los comerciantes y los productores, porque a esto hay que sumarle en muchas provincias, yo vengo a Entre Ríos, 600% del impuesto inmobiliario rural. Pero eso ustedes lo pueden cambiar desde la legislatura. Obviamente, porque la iniciativa la tiene el Congreso de la Nación. Entonces, así como me decían Lilita, nunca vas a lograr el ingreso ciudadano a la niñez, la verdad que hoy tenemos la mitad. Así que, nosotros tenemos como objetivo, la defensa de la Constitución, la defensa de las instituciones, obviamente la lucha por la corrupción, la vamos a seguir. porque en tema de impuestos, hoy, mirá, impuesto a las ganancias, pero también el IVA lo paga hasta el más pobre, cuando va a comprar un litro de leche. Lo que dice Lilita, no solamente es sensato, sino que es justo. ¿Cómo es posible que se cargue el IVA, incluso en la canasta básica alimenticia? Es de una enorme injusticia. Acá paga el 21% del que compre, el pobre que compre el paquete de azúcar y de hierba, lo paga igual que el que lo produce. Y en general, el peor es el que lo distribuye, el que se queda con la torta. Porque un kilo de hierba no vale menos de dos pesos, y está a 25.30. Entonces, todas esas enormes injusticias, acá hay que, nosotros, nosotros queremos impulsar una reforma impositiva, general en la Argentina, de tipo progresivo, por supuesto. y esa reforma impositiva tiene que ir en paralelo a una nueva ronda de la coparticipación federal. Con Lilita fuimos convencionales constituyentes en el 94. Esa convención terminó con una cláusula transitoria que está en la constitución, y que dice antes de los 24 meses de sancionar esta constitución, se debe convocar una nueva ronda de la coparticipación federal. Entonces, el sistema impositivo argentino, y todo esto es de una enorme injusticia, y todo eso debe discutirse conjuntamente, por supuesto, todo eso será materia de, tienen que participar muchísimos actores, de la producción, del trabajo, es algo muy serio, para una salida gradual, una transición gradual, del sistema del IVA, a un sistema menos injusto. Lilita, ¿usted ha presentado hoy una denuncia contra Ocio? Sí, la verdad que cuando uno lee en los diarios, hay una cosa terrible, que es publicaciones de supuestas letras, de ocho meses anteriores, así que hay algo, hubo un desvío de fondos evidentemente, una salida después, digamos que es el director del ANSES, oficial, Ocio y Pessoa. Ahí hay como, la verdad es que el gobierno está usando el dinero de los jubilados, para el gasto, y yo quiero que ustedes entiendan esto, nosotros aportamos para nuestras jubilaciones, la gente, las personas pagan los impuestos, y después el dinero se va a las bóvedas, a ver, asocien lo que usted paga, a las bóvedas, de Calafate, y de, yo presenté la foto de las bóvedas, se va en manos de ladrones, esto no lo permite ninguna nación del mundo, porque como nosotros, a ver, la gente no, te está cerrando los comercios, vos ves los empleados desesperados, porque las pymes, las pequeñas y medianas empresas, son las que dan empleo, a las otras clases, no pueden pagar todos los impuestos, no pueden, esta mujer dice, la revolución de la esquina, está matando a las clases medias, y de dónde van a sacar el dinero, dicen ustedes, bueno, miren, acá, la cuestión es que todos seamos legales, porque resulta que acá los legales, están extorsionados de tanta plata, y les llega la PIB, y los ilegales, entre ellos los más ricos de la Argentina, que son ellos, blanquean capitales, esta injusticia, la tenemos que resolver en paz, pero la tenemos que cambiar profundamente, por eso, Coalición Sur se hace cargo, del centro a la izquierda, a la centro izquierda del centro, pero nos hacemos cargo de esa cuestión, lo mismo en la seguridad, ¿cómo queremos tener seguridad? ¿cómo queremos tener seguridad? Si todos los suboficiales de todas las fuerzas, ganan en negro, ganan en negro. La profesión, perdón, esto es sentido común, y los jubilados, los jubilados, bueno, está bien, esto es sentido común, se jubilan, lo tiran a la hoguera, porque cobra de jubilación, en función de lo que estaba declarado en blanco, entonces... La pregunta es por qué hasta ahora no se ha hecho, por esto, insisto, también podemos caer y decir, a ver, vos recaudás, vuelve esa recaudación, en seguridad, salud, educación, no, si se quejan todos, y tienen razón, ¿por qué no se...? Algo pasa, Pino, que no... No, pero por supuesto que... Corrupción. Se va en corrupción. La corrupción es la madre, la inseguridad de la padre. No, pasa, pasa porque estamos ante un gobierno de una gran impostura, y de un doble o triple discurso. Es un gobierno atravesado por asociaciones ilícitas, o alguno tiene duda. Nos hemos cansado con Lilita de denunciarlo. Hace 20 años que venimos diciendo las cosas que se destapan ahora o que se reconocen. ¿Qué es la CIE? Cuando uno pronuncia esa palabra hay un cierto escalofrío en general. Nadie le quiere meter la lupa. Esta fuerza, la coalición sur, conseguirá todo el poder para desarmar esa cueva de ratones. Ratones, ratas, cuises. Hoy no leyeron en los diarios, que un jefe importante de la CIE lo mata la bonaerense y en su mansión hay muchísima droga. La CIE estuvo detrás de casi todos los grandes hechos ilícitos de la Argentina. Todavía tiene que dar explicaciones del atentado a la AMIA y la Embajada de Israel. ¿Y la Banelco, los 6 millones de dólares de la Banelco? Eso es lo que me dicen que... No, 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 no. Digamos, no seriamente, no. Nadie se puede meter con la CIE porque la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Defensa, es un asunto de Estado. No, atención, la CIE están los mismos funcionarios que han atravesado todos los gobiernos apoyando el encubrimiento de todas las asociaciones mafiosas. ¿Qué ha aportado la CIE realmente a la depuración de los aparatos represivos argentinos? ¿Está hablando de los servicios de inteligencia? Sí, la Secretaría de Inteligencia del Estado. Ahora, Lita, yo quería preguntarle también, porque hoy salió en el diario. ¿Qué es lo que te gusta de Pino? Que él dice todas las cosas que antes yo tenía que decirla sola. Esto es una maravilla. Por eso tenemos que... Ustedes no tienen que votar a los dos, porque yo descanso. Son dos delirantes ahora, no una sola. Son dos delirantes. Yo creo que somos la permanencia de la razón objetiva histórica, ¿no? Es bueno permanecer. Y es bueno ser grandes y haber permanecido en la lucha por tantos años y estar bien. Yo voy a aclarar una cosa. Pasaron 22 años del momento que me pagaron seis balas en las piernas. No conseguí que ningún gobierno en estos 22 años me dijera quiénes fueron los autores. Y fue la cueva 8 de la Secretaría de Informaciones del Estado. Ahora, estas son... Eso me lo confesaron funcionarios de segunda línea del Ministerio del Interior cuando cayeron en desgracia y se fueron. Porque no se podía haber hecho esa operación donde fue zona liberada la lucida en Vicente López y la comisaría tardó 45 minutos en llegar a un patrullero. Son elecciones intermedias, Lilita, pero hay que llegar al 2015. O sea, tenemos que... Paso a paso, por eso paso a paso se tiene que... Primero el ejemplo. Yo creo que lo que cambia las culturas es el ejemplo. Frente a la confusión de Provincia de Buenos Aires, Capital es un espacio donde todo el mundo tiene opciones. Quien quiere votar al gobierno, quien quiere votar al gobierno municipal o de la ciudad de Buenos Aires, quien quiere una alternativa distinta para la nación. La verdad es que todo el mundo está teniendo un comportamiento correcto, no estamos... Y a mí me parece que ese ejemplo tiene que ser como... Buenos Aires tiene que ser como una luz. Muchas veces fue luz. Luz en el mejor sentido. Luz, decir... Ayer estábamos en el Cabildo con el compromiso de 10 puntos. Y la luz siempre en la vida es el ejemplo. El maestro que te ilumina es el maestro que su vida es un ejemplo. El padre, que su vida es un ejemplo. Nosotros tenemos que ser un ejemplo de república y democracia para oponerle a este gobierno autoritario, casi dictatorial, el ejemplo de que otra nación es posible. ¿Cómo lo ven hoy? ¿Cómo lo ven a la presidenta con sus discursos? El discurso del 9 de julio reciente. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Desde el punto de vista político. La verdad que no la escucho. Nosotros estamos contentos y entusiasmados. No coinciden sus discursos porque en general son en horarios de trabajo y uno está corriendo de un lado al otro. Pero bueno, he leído... ¿Algún tuit de verdad? No, por supuesto. No me diga que no se... ¿Algún tuit de verdad? No, no, no. No, no. No, no. No hay tiempo para eso. Yo creo que el gobierno está en una encrucijada muy difícil. Producto de su propia incapacidad, su improvisación o sus complicidades. No, no se asusten. Pero hoy tiene un revólver en ruleta rusa en la cabeza el gobierno. Es la energía. Acabado su propia fosa. Porque aunque apareciera una fortuna para invertir en energía hoy en la Argentina... Es a largo plazo. Pero a largo plazo. Están liquidados. Este año... Lo dijimos hace 15 años que lo venimos diciendo. Yo soy fundador del Moreno, el Movimiento por la Recuperación de la Energía, año 2002. Dijimos que iban caballos a la pérdida del autoabastecimiento. Y Argentina que producía el barril de petróleo a 10 dólares, hoy lo tiene que importar a 90 o a 100. Producíamos el millón de BTU de gas a un dólar y medio o dos. Hoy lo pagamos 8 y medio o lo pagamos 13, 14 o 15 el gas natural licuado. ¿A dónde vamos? El año que viene, hoy son 15.000 millones de dólares o 16, ¿eh? El año que viene estaremos en 17.000 millones de dólares. 50% más de lo que recauda el Tesoro Nacional con las retenciones de la exportación de todos los cereales. Miren ustedes. Lilita, ya nos despedimos, pero un cierre. Eso, agradecer, agradecerle mucho el apoyo de la gente, el cariño de todo el país. El viernes estamos en Córdoba con Roberto Cucuy, que es candidato de la coalición. Si pueden viajar. Si podemos viajar por Aerolíneas. Y decirles a todos que todo ese apoyo que nos dan y ese cariño es una caricia al alma. La verdad es que se borran todos los sufrimientos con ese afecto. Y yo se los agradezco más allá del resultado de corazón, porque me tocó estar muy solita y ahora estoy muy, muy acompañada. A los dos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Clara. Gracias, Fernando.